La plantelosista de boca La plantelosista de boca La plantelosista de boca Y no sayologically del clive la patatua patatua pata sana, ah~~~ et EJ UNSTASTROS EISA arrive at where the harder the SCOSur all the hora is Viva, 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 viva. Sentir en el posoto, niños. A ver, díganme de cuenta. ¿Puedo decir qué te parece? Se nos fue el amor Que fue predicado Que fue el amor Se nos fue el amor Que fue el amor Se nos fue el amor Que 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 fue el amor Como dices Y ven ¿Dónde está el calor? Y abrazar el cuerpo Es que es la noche de la acción Y ahora todo se está Adónde Que nos pasó Que fue el amor Que fue el amor Y ahora todo se está Adónde ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Rince! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Amigua! ¡Para las antoñanas! ¡Vamos! ¡A ver, Edilson! ¡A ver, Edilson! ¡A ver, Edilson! ¡Gracias!